¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video acerca de noticias anime 2022. Pues vamos a comenzar con las noticias del día de hoy. Y bueno, ya vamos a hablar acá sobre la película de Makoto llegará a Latinoamérica. La plataforma Club Roche emite un comunicado de prensa anunciando que se encargará de la distribución global y los derechos del mercado, excepto Asia, del próximo largometraje del director Makoto Shinkai Tsume Noh Kihun. La cita se generará en los cines de Japón el próximo 11 de noviembre, mientras que la distribución global daría inicio con la mayoría de los territorios comienzan del año 2013. Y ahora vamos a hablar acá sobre los fanáticos reaccionando al nuevo manga Shinkai basado en el anime Skipper Family. Esta semana los usuarios del popular Shinkai Taya se toparon con un nuevo lanzamiento titulado como Skipper Seek, escrito ilustrado por el artista dependiente, quien es originario de Corea del Sur basándose en las publicaciones más recientes a través del Patreon. Es por esto último, este es su nuevo lanzamiento, no es un doushin como tal, siendo su principal. Como el título se sugiere a doushin, esta basada en la franquicia multimedia del anime Skipper Family, y la cinesis se escribe como el adjetivo de convencer al hermano de Jory, Yuri, sobre la legitimidad de su relación con el esposo. Roy lo propone falsamente tener actividades nocturnas de marido y mujer, sabiendo que Yuri está escuchando a través de su micrófono.